Se llama, mil gracias papá Ahí le va Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el señor Es el mejor padre, mi mejor amigo Es tan bondadoso, es puro corazón Llevo muy presente todos sus consejos Como caminar siempre con humildad Con la frente en alto y vivir con respeto Como agradecerte, mil gracias papá Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Hoy gracias a Dios por llevarme en tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo En donde orgulloso pasó a su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Pues gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar El aplauso grande para el viejón de oro Claro que sí, un abrazo Claro que sí, un bonito, buenos días Se llama, mil gracias papá